Incae, la Asociación de Empresarios de Ingenio y Carrizal, ha lanzado este mes de octubre la segunda edición de su guía comercial Incae, en la cual la ciudadanía puede encontrar nuevas ofertas, descuentos y promociones en diversos artículos y servicios de las empresas del municipio. Destacan en este número los descuentos en servicios dentales, perfumería, artículos del hogar, moda y calzado, joyería, restauración, electrónica, peluquería y estética, productos de herbolario, pastelería, material escolar y seguros. La asociación lucha y trabaja día a día para que el municipio de Ingenio se convierta en el referente de las compras de todos sus vecinos y vecinas. Las personas interesadas en conocer más acerca de la misma pueden visitar su página de Facebook o su web www.incae.hol.es. Por otro lado, las empresas que quieran formar parte de Incae o aparecer en la guía puede ponerse en contacto con la asociación llamando al teléfono 642-077-215 o enviando un correo electrónico a incaeempresarios.gmail.com. La guía se ha lanzado también a través de internet, redes sociales y mensajería móvil. Gracias por ver el video.